Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Luis, espero que estén teniendo una fantástica tarde El día de hoy amigos, traeré un nuevo video, espero les guste amigos, sigan viendo Estoy cansado de estar la noche, porque ya estaba apuchando, ya llegando a Puerto Peñales, estamos esperando Literalmente 20 minutos, se nos faró la truca, nos dejamos el aceite para la transmisión Sin saber, así que, pues, compáñenme en esta aventura que ha estado muy divertida Porque se nos quedó el carro Hola amigos, como ustedes pueden ver, pues, ya estamos aquí en el hotel Actualmente mi tío y mi primo fueron los que nos fueron a ayudar y nos fueron a rescatar Allá cuando estábamos en el desierto Actualmente, este es el día siguiente, el día tercero, pues, de estar aquí en Puerto Peñasco Ayer fue mi cumpleaños, el día 2 de julio Siguiendo disfrutando de esta aventura Y espero les guste Hola amigos, bienvenidos al día 3, estando aquí en Puerto Peñasco, día 4, día 3 Pero estamos aquí, aquí me encuentro con mi hermana, Rafiro Y nos vamos a ir a... a caminar a lo que viene siendo la playa para ver que nos encontramos ahí Espero que hayan nuevas cosas para enseñarles a ustedes aquí en Puerto Peñasco, México amigos ¿Sigan qué? Vierto Bueno amigos, por el momento estoy aquí tomando unas fotos a mi hermana Estamos haciendo behind the scenes Pero sí amigos, aquí se presenta que le tomo unas fotos en el agua Ay, ya verán como se ven estas fotos, después se las estaría poniendo aquí a continuación amigos, verán Pero sí Sí amigos, pues aquí estamos en la playita Les voy a enseñar donde nos estamos quedando, donde se pueden mirar Esos son los hoteles donde estamos ahorita Allí exactamente aquí es donde nos estamos quedando, que vienen al sexto piso El hotel se llama... Sonora Sun Es el resort muy bonito, la verdad, donde yo vine a celebrar mi cumpleaños De hecho es algo muy común, celebrar mi cumpleaños aquí en Puerto Peñasco Quiero que el próximo año sea allá, sea en el pool, sea en Puerto Vallarta Son lugares que nunca he ido y que no quisiera ir, pero... Vamos a seguir caminando, esperando mi familia hasta que venga Para proseguir con estas aventuras Y, pues bueno amigos, sigan Miren amigos, como les dije, estos son los que a mi mamá les llama los... Los... Las motos del cielo, no sé si las pueden mirar Pues sí, si es del cielo, porque allá va arriba Bueno amigos, aquí nos encontramos en el centro Ahí están las tienditas de Puerto Peñasco Aquí venimos a hacernos unas compras para los recuerditos A ver si nos encontramos algo bonito para la familia Ya que encargaron algo para la gente de allá de California y Ciudad Juárez Pero... Vamos a ver que hay de bonito aquí ¿Se lo llevó a tu hermano o qué? No... ¿Se lo llevó a tu hermano? ¿Cuál a este? Cuando tu familia se compra nieve y no te compra ninguna No quisiste, José Sí Ay, mi lente Me va a llegar a muerte sin mi lente Ven allá, creo que se les... Se les paró No sé qué pasa al bote, las personas que andan en la banana, miren Que el sentido les compuso la... El bote Pero bueno, ojalá ahí se les componga y siguen su camino Bueno amigos pues estamos aquí en los Juegos Periotécnicos No sé si puedan alcanzar a mirar Está de hecho muy lejos Como nos habían dicho que iban a estar cerquitas de nosotros Están creo que cerca del malecón de aquí de Puerto Peñasco Que viene siendo el centro Como... Hasta había... Miren Uh, no lo miraron Pero miren, aquí tomé un pequeño boomerang Para que vean, si lo miran Aquí cerquitito de nosotros Pero sí amigos de aquí Aquí andamos celebrando lo que viene siendo el 4 de julio Miren lo que bonito A mí me gusta todo este ambiente amigos Así que... Andan a esquiar, miren ¡Bum! Va a ir al agua Eso Jejeje Me gusta todo el cotorrea amigos Me gusta todo este ambiente Así que... Pues aquí andamos Música 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 Música